El Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, en su página oficial www.becasycredito.com.mx, tiene publicados los resultados de las becas para niñas, niños y jóvenes que asisten en escuelas particulares. Estoy hablando de escuelas particulares. Para hablar de este tema y de los resultados, saludo a Froilán Gámez Gamboa, director del Instituto. Froilán, buenos días. Buenos días, Karina. Muchas gracias por de nuevo invitarnos a tu programa. Y sí, ahora, pues, el día de ayer se hicieron públicos los resultados de estas becas para escuelas particulares, de educación básica, de educación media superior y superior y capacitación para el trabajo, en el cual pudimos conocer las becas otorgadas entre ambas convocatorias, un total de ocho mil ochocientas dos becas, pues, alumnos que solicitaron, que cumplieron con todos los requisitos, pasaron a la validación y, pues, hoy son los afortunados en tener estas becas. Y por un monto total otorgado, recordarles que no es un recurso que dé el gobierno del Estado, sino que las escuelas otorgan estas becas al Instituto por ciento treinta millones setecientos siete mil pesos, Karina. Si nos recuerdas en qué consiste la beca de los que, de los ocho mil ochocientos que están en escuelas o van a iniciar o continuar sus estudios. Mira, para los siete mil doscientos veintinueve alumnos de básica, corresponde a un cuarenta por ciento de descuento en la mensualidad. A partir de que ellos imprimen la papeleta, tienen que ingresar a nuestra página de Internet, darle clic en el banner con su curve y con su folio. Ellos van a poder descargar la papeleta. Muy importante que ya la estén descargando porque es con lo que le van a hacer válido el descuento. Ok, ese cuarenta por ciento. Ese cuarenta por ciento. ¿Directamente en el plantel? ¿Directamente en el plantel? La papeleta viene designada por tu servidor, viene un sello del instituto y trae un QR. Ok. Ese QR es el que la escuela valida y revisa que sea el nombre del niño o niña que viene en el oficio, ¿no? Una vez que le dan el descuento, nos notifica la escuela que ya cobró su beca y bueno, nosotros lo ponemos en el sistema como beca cobrada. Si a algún padre se le pasa el mes que tiene vigencia esta papeleta, se empiezan a recorrer los listados, ¿no? Es decir, o algún padre sacó al niño de la escuela por algún motivo, tenemos la opción de recorrer esos listados y se vería beneficiario otro niño, ¿no? Sí. Ajá. No, sí, perdón, dime. Y para el caso de educación media superior y superior, es lo mismo, Karina, el mismo proceso, nada más que el descuento para ellos es del 50% en la universidad que esté inscrito en el bachillerato, ¿no? Sí, y quería comentarte que depende también del plantel porque de pronto hay, no sé, 100 solicitudes de un plantel particular y solamente hay 10 becas, por ejemplo. Y si ahorita tienes una lista de planteles en donde todavía haya becas o cuántos están en lista de espera. Sí, no, mira, Karina, nomás te comento que en Básica tuvimos 17.257 solicitudes y la mayoría están en Hermosillo y Ciudad Obregón, ¿no?, por ser las ciudades más grandes y con mayor cantidad de escuelas particulares. Participaron 736 escuelas particulares. Desafortunadamente, pues no alcanza para todos este impuesto porque es un impuesto, está marcado en la ley de Hacienda y es como se otorgan con el 5% de la matrícula reportada de las escuelas de educación básica, sobre todo que tiene más demanda y más alumnos, es como se van asignando la cantidad de becas, ¿no? Quiero decirte, Karina, y es un dato muy importante, con lo que ayer anunciaba la SEC de alumnos inscritos en escuelas particulares, hay en el Estado de Sonora casi 70.000 alumnos en básicas, 69.447, con lo cual con estas becas otorgadas estamos apoyando a un 12% del alumnado de educación básica en escuelas particulares. Mismo caso es en escuelas públicas, estamos aportando al alumnado en un más de 10% de becas, ¿no?, con las que fue de escuelas públicas. Sí, bueno, y la pregunta que te decía, si quedaron, ¿hay becas ahorita disponibles o no? Por ejemplo, un plantel que haya quedado alguna por ahí, o ya no hay manera. Están saturados los planteles. ¿Solamente es lista de espera? O sea, si se sale, si se cambia, ok. Si alguien no presenta su papeleta, pues se hace un recorrido de listas y es como se pueden ahorita beneficiar, ¿no? Te puedo, te digo con mucha seguridad, Hermosillo está muy, muy saturado, tiene demasiada demanda, hay escuelas con una gran, gran lista de espera, ¿no? Ok, ya por último nada más, repetimos con la gente que todavía, o por algún motivo ayer no consultó los resultados, ¿dónde puede hacerlo, por favor? Sí, es en la página del Instituto, www.becasycredito.gob.mx, ahí van a ver el primer banner que presenta en cuanto a la página de consulta sus resultados, le das un clic y ahí con su curr y folio pueden descargar la papeleta. Tienen un mes para descargarla, es muy importante que lo hagan, de todas maneras vamos a estar notificando vía correo electrónico, vía mensaje de texto si vemos que no han descargado su papeleta, pues para que no pierdan esta gran oportunidad. Ok, por último, ya para terminar la entrevista, quisiera preguntarte, porque ahora no dimos difusión a estos programas y habrá pues algún papá, mamá, tutor que esté ahorita con dificultades todavía con útiles escolares o con el tema de adquirir prendas y demás o de adquirir algún equipo de cómputo, ¿tenemos algún programa ahorita vigente para créditos, para útiles escolares o este tipo de cosas? Los créditos de regreso a clases, que es para adquirir material o pago de inscripción también, para adquirir material tenemos 6 mil pesos que los pueden pagar en 12 meses si tienen 90 de promedio sin interés, igual para adquirir equipo de cómputo, un equipo de hasta 20 mil pesos, es lo que les prestamos para pagar en 24 meses y sin interés si tienen 90 de promedio. ¿Hay oportunidad de acceder y qué tiene que hacer el padre tutor? Hay oportunidad de acceder, tenemos capacidad financiera también para otorgarles estos créditos, hay que ingresar a la página del instituto y ahí vienen los requisitos solicitados, todos en línea, hay que llenar el formulario en línea, es un poco más extenso que el de las becas, el del crédito, pero con mucho gusto también ahorita te mando los banners a tu WhatsApp o con tu gente para que los puedan publicitar. Yo te agradecería porque sí sé que hay algunas personas que todavía tienen dificultades o que tienen algunos pendientes y bueno, me imagino que hay, con toda esta crisis, sí, que sea una opción y no sé cuánto tarde el promedio de este tipo de trámite, más o menos, en que se haga efectivo. Es una revisión que en una semana lo pueden tener. Ok, nada de que un mes, dos meses, una semana. No, 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 es una revisión un poco más rápida, evaluamos a la persona y se desnotifica, ¿no? Ok, ahorita cuántos han solicitado este tipo de apoyos para regreso a clases, ¿tenemos alguna idea? Traemos ahorita promedio, el crédito la verdad es que trae un promedio de 4 mil, 2 mil, de 2 mil a 4 mil, está oscilando mensual, ahorita se nos sube hasta 6 mil. Ok, muy bien. 6 mil acreditados. Muy bien, pues entonces ahí está esta opción que quería compartirlas y bueno, si tiene alguna duda también puede marcar o acudir a las instalaciones del crédito educativo ubicado ahí en Boulevard, bueno, en calle Olivares, perdón, casi con Luis Donaldo Colosio. Así es, Olivares 128. 128. Freilan, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada más, Karina, que estén muy pendientes de las próximas convocatorias de becas. Estamos próximos de emitir dos convocatorias muy importantes que va a ser para la renovación de los universitarios y aquellos de nuevo ingreso o que no se inscribieron en la pasada van a tener oportunidad de hacerlo. Estamos más o menos a dos semanas de emitir la convocatoria y viene la segunda convocatoria para aquellos alumnos de Educación Media Superior y Superior con alguna discapacidad auditiva. También vamos a tener la segunda remesa de pago de estas becas. Ok, estaremos atentos y igual te agradezco. Le damos un espacio para que nos compartas. También mucha gente nos pregunta, oye, ¿cómo, dónde, cómo puedo acceder a una beca? Recordar que para este ciclo prácticamente pues ya no hay, se hará la convocatoria, pero eso se hace efectivo hasta el otro año. Bueno, las de universitarios va a ser en septiembre y vamos a estar pagando este mismo año y en enero vienen de nuevo para los alumnos de primaria y secundaria. Y la verdad el gobernador ha expuesto en muchos eventos que él ha entregado a las becas personalmente que vamos a trabajar por aumentarles el apoyo a los alumnos de básica de escuelas públicas y vamos por un universo mayor de alumnos de escuelas públicas. Muy bien, te agradezco mucho, Froilán, que tengas buen día. Muchas gracias, querida, buen día. Saludos. Froilán Gámez Cambó, director general del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.